Y con tus labios rosados Yo me muero Por una prueba de placer Siempre que estoy a tu lado Lo que siento Nadie más lo podrá saber Vamos y sin censura Yo te hago todo a ti dulzura ¿Qué pasó? Vento y yo solo cuéntate Y si tú quieres te pones a buscar Es como tú lo mueves a pa-pa-pa Haciéndolo oscuro en la mañana Si alguien te pregunta no apasiona Solo amaneciste en mi cama Dale, bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no podía ser Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Tu piel caramelizada Y el pecado Y el pecado Que pronto voy a cometer Esa voz tan delicada No demuestra Lo que tú haces con mi piel Vamos y sin censura Yo te hago todo a ti dulzura Que pa' eso vuelto y yo solo cuéntate Y si tú quieres te pones a buscar Es como tú lo mueves a pa-pa-pa Haciéndolo oscuro en la mañana Si alguien te pregunta no apasiona Solo amaneciste en mi cama Dale, bésame Ven y atrápame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no podía ser Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Estás en mi zona Cosas que nunca decepcionan Pero es mejor bien arrechao Nos vamos pa'l hotel O pa' otro lado Como dice Balvin Esta vez no me acaba Esto es mi zona Cosas que nunca decepcionan Pero es mejor bien arrechao Nos vamos pa'l hotel O pa' otro lado Y como quieras mami Yo estoy a tu lado Dale, bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no podía ser Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Dale, bésame Ven y atrápame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no podía ser Dale, bésame Ven y atrápame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Dale, bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no podía ser Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Gracias por ver el video